Tres orgullos para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Te presto la atención, porque son tu corazón y el mío, dos cartellas para ti, que tendrán todo el calor, y un beso, esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor. Tres orgullos para ti, con ellas quiero decir, te adoro, mi vida. Tres orgullos para ti, con ellas quiero decir, te adoro, mi vida. Tres orgullos para ti, con ellas quiero decir, te adoro, mi vida. Tres orgullos para ti, con ellas quiero decir, te adoro, mi vida. Tres orgullos para ti, con ellas quiero decir, te adoro, mi vida. Tres orgullos para ti, con ellas quiero decir, te adoro, mi vida. Tres orgullos para ti, con ellas quiero decir, te adoro, mi vida. Tres orgullos para ti, con ellas quiero decir, te adoro, mi vida. Tres orgullos para ti, con ellas quiero decir, te adoro.